Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer un muy cremoso y riquísimo postre helado de limón con galletitas y chispas de chocolate especial para fiestas. Es muy fácil, rápido y práctico porque aguanta varios días en el freezer, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que lo puedan preparar. Empezamos poniendo un pote de leche condensada de 395 gramos en un recipiente, le vamos a sumar la ralladura de medio limón y el jugo de un limón grande o dos chicos. Ahora batimos hasta que nos quede una preparación bien homogénea y reservamos. Por otro lado vamos a batir 500 ml de crema de leche o crema para batir a medio punto que es un poquito menos que el punto chantilly. Esto lo pueden hacer a mano o con máquina, pero traten de que la crema y el bol estén bien fríos para que tome consistencia rápidamente y no se corte. Acá les muestro el punto, como ven, si bien espesó un poco, todavía cae del batidor con facilidad. Entonces ahora le vamos a agregar la preparación de leche condensada y la vamos a integrar a mano. Ahora le incorporamos 50 gramos de chispas de chocolate y unos 100 gramos de galletitas de limón o del sabor que más les guste partidas con la mano. Así nomás, bien rústico, acá no pasa nada, no hace falta ser muy prolijo. Si no tienen las chispas de chocolate las pueden omitir, reemplazarlas por una barra de chocolate que van a picar en trocitos o usar otro tipo de galletitas como les decía antes. Esto es a gusto de cada uno, pero bueno la combinación que estamos haciendo acá queda muy buena así que se las recomiendo. Mezclamos todo muy bien, tapamos con papel film y llevamos al freezer durante 1 hora. Después de ese tiempo van a notar que los bordes se congelaron un poco, entonces vamos a mezclar todo muy bien hasta que vuelva a tener consistencia de crema. Esto es para evitar que el postre quede cristalizado. Por acá forré un molde de budín con papel film. Primero lo humedecí un poco para adherir bien el papel y ahora voy a volcar toda la crema. Acomodamos un poco con una espátula, tapamos con los sobrantes de papel film, le ponemos un poquito más si es necesario para que quede todo cubierto, le damos unos pequeños golpes por si quedó aire en alguna parte y llevamos al freezer mínimo 12 horas. Cuando está bien congelado ya se puede desmoldar. Les recomiendo pasar el molde por un poquito de agua para que baje el postre sin ningún problema. Vamos a sacar el papel film y se puede decorar a gusto. En este caso le estoy poniendo un sobre de chocolate cobertura y las galletitas que usé en el interior del postre. Y por acá les muestro el resultado. Queda riquísimo, como les decía no se cristaliza para nada. Es un postre helado como los comprados, bien cremoso y como vieron súper fácil de hacer, por ejemplo, para este fin de año. Espero les haya gustado la propuesta, si es así ojalá me apoyan regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!